Hola amigos del Aretero Tenga mucho cuidado porque el coronavirus es malo Chicos no se muevan de sus casas porque algo peligroso está pasando No salgas te puedes infectar El coronavirus da febre y dos No hay que tocarse los ojos ni la nariz ni la boca Recuerda lavarte las manos con agua y con jabón 20 segundos Mantener distancia larga entre personas y no salir a la calle Si tienes fiebre o tos y no puedes respirar llama al 1 5 4 0 Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa El coronavirus cerizas y enseñas y el coronavirus es malo Cuídense mucho y quédense en casa y y y y y y y y